en tu navegador te hacen android en iphone un ipad un tablet donde sea solo con que tengas un navegador ahí vas a buscar así anónimos instagram viewer te van a aparecer varias alternativas vale por si en el futuro no está disponible en la herramienta que te voy a mostrar acá puedes encontrar un montón en el buscador vale por ejemplo hay ingresos está aquí y colocas el número usuario por ejemplo twitch recuerda que la cuenta debe haber publicado historias de repente te salga una publicidad vete hacia abajito y ahí aparece sus historias es más las puedes cargar en este caso hay dos historias a veces publicar más de dos más de tres así puedes ver historias de manera anónima de instagram